Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy quiero enseñaros cómo podéis crear vuestro avatar viral en 3D para presumir en vuestras redes sociales. ¡Ojo! Porque yo veo un negocio aquí. No solamente sirve ahora mismo para que vosotros creéis un avatar en 3D para presumirlo en vuestras redes, sino que además, con un poquito más de tiempo y dedicación, podéis dedicaros a vender este servicio para empresas, para freelance, para coaches, para, en fin, una serie de cosas que se vienen más adelante porque estoy segura que esto va a ser una tendencia dentro de muy poquitito tiempo, casi de inmediato. ¡Atentos! Vídeo súper cortito. Os voy a dejar aquí abajo en la descripción los enlaces que vamos a usar y también el prom básico para que generéis vuestro avatar. Va a ser muy cortito, no te vayas. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este video te va a gustar y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Bueno, para esto vamos a trabajar con Microsoft Image. No vamos a usar Meet Journey, no vamos a usar Leonardo, no vamos a usar Stable Diffusion, no vamos a usar Dalí. Sí que puedes usarlos, pero en esta ocasión quise trabajar con Microsoft Image Creator porque es gratuito, porque habla perfectamente bien el español y porque nos da muchos créditos gratis. Así que vamos allá. Mirad, os voy a poner el ejemplo de lo que ya he hecho yo. ¿Veis? Esto es mi cuenta. Estos son los créditos que me quedan. Yo tengo además un programa de Rewards, en fin, una serie de cosas y he generado estas imágenes. ¿Veis? Estas imágenes. Un avatar, ahí viene mi perfil detrás. ¿Veis qué bonito se ve? Y estoy sentada sobre Instagram. No solamente sobre Instagram, tú puedes poner la red social que quieras. Ahora mismo te voy a decir cómo, pero antes quería enseñarte el trabajo final. ¿Veis qué bonito se ve? Si le doy para acá, esta es otra. Os fijáis, aquí hay un teléfono móvil. Está Insta. Y son las cuatro pruebas que te da en su momento el creador de imágenes de Microsoft Bing. ¿Ves aquí? Microsoft Bing, generador de imágenes. Aquí abajo os voy a dejar el enlace para esta herramienta. Mirad, pone perfectamente bien mi nombre o el nombre que queráis. Mirad qué bonito está ahí. O sea, zapatillitas tal vez. Y el Insta por ahí detrás. No es exactamente Insta. El que más se ajusta es este. Además, este me gusta mucho. Y también he hecho este otro que es más casual. ¿Lo veis? Es básicamente lo mismo, pero he cambiado las características del personaje. Como lo podéis leer aquí. Una ilustración en 3D de un personaje femenino animado estilo Pixar. Cabello negro, peinado elegante, sentada casualmente encima del logo de Insta. ¿Veis? Aquí además tiene esta parte que dice el fondo de la imagen es una página de perfil de la red social. En este caso Insta. Con el nombre de usuario Betty, que soy yo. Y una foto de perfil que coincide con el personaje animado. ¿Veis? Esta y esta está súper genial. A mí, la verdad, me ha encantado mirar qué belleza. Qué bonitos están quedando. También se puede hacer con chicos, desde luego. Mirar aquí. Súper bonitos. Cualquiera de ellos vale para que vosotros podáis trabajar con vuestras redes sociales. Para que os presentéis como freelance, etc. También podéis hacer personajes masculinos con el mismo pron. Lo voy a copiar y voy a poner que sea para YouTube. Como vais a ver aquí el pron completo. Bueno, pues le voy a dar directamente a crear. Vamos a dar clic en crear. Se está tomando su tiempo. ¿Veis? Aquí se está creando. Y mirad cómo van bajando mis créditos. Pero no os preocupéis que estos créditos se renuevan diariamente. Cada día. Es decir, tú puedes hacer un montón de variaciones. Un montón de cosas. Seguramente que ya habéis estado viendo este tipo de avatares. Ya lo ha generado. Ahí está mi personaje masculino. Que yo le puse el nombre de Diego. Porque es el nombre... Bueno, es un nombre que yo quiero mucho. Ahí está. Súper bonito. En este caso con YouTube. ¿Veis qué sencillo es? Qué fácil. Y qué bonitos quedan. Crea una ilustración en 3D. De un personaje animado masculino. Con cabello negro. Peinado. Sentado casualmente. Encima del logotipo de YouTube. El personaje debe ser ropa casual. Moderna. Y vosotros aquí le podéis poner lo que queráis. Zapatillas de deporte. El fondo de la imagen es una página de perfil de la red social. Con el nombre de usuario Diego. Y una foto de perfil que coincida con el personaje animado. Mirad qué guapos han quedado. Qué bonitos. Está para hacer negocio. Señores. Aprovechad ahora que ya tenéis este prompt. Y empezar a generar este tipo de imágenes. Antes de que se inunde toda la red. Con estos diseños súper bonitos. Listos para usar. Como los estáis viendo aquí. Y quedan increíblemente bien hechos. Dejo el prompt aquí abajo en la descripción. Tanto para el personaje masculino. Como para el personaje femenino. Dejo uno con YouTube. Y otro con Instagram. Para que tengáis los dos ejemplos. Y vosotros modificáis la parte que corresponda. Por ejemplo aquí en lugar de personaje femenino. Ponéis masculino. Cabello negro peinado elegante. Pues ponéis otra cosa. ¿Veis? No es solamente con jeans. Pero también con otro tipo de cosas. Tal como queráis. Poner vosotros. Y podéis poner todas las redes sociales que queráis. Y empezar a crear este tipo de avatares. Que son increíblemente bonitos. Y dan muy muy buen resultado. Y lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que os haya gustado este mini vídeo. De cómo podéis crear vuestro avatar viral. En 3D. Con vuestras redes sociales. Completamente gratis. Con Bing Image Creator. Aquí abajo los enlaces. Para que podáis usar todo rápidamente. También están incluidos los prompts. Haced variaciones. Para que no todos tengamos los mismos avatares. Y empezar a generar vuestros avatares. Y si sois rápidos y listos. También podéis empezar a generar dinero. Con este sencillo prompt. Para avatares virales. En 3D. Marketers. Os envío un abrazo muy grande. Os agradezco muchísimo el tiempo que tomasteis. Para ver este vídeo. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero puntos. Vamos. Vamos.